hola a todos espero que estuve muy bien en este día en esta noche en esta tarde tan maravillosa en el momento en el que nos estén escuchando ya me imagino que ahorita ya no están escuchando bueno aquellos que nos siguen escuchando específicamente los sábados o domingos espero que estén muy bien y tú excelente chavales estamos de nuevo aquí en un nuevo episodio de sorrisos opinantes podcast en pues en lo que nosotros aquí estamos siempre tratando de opinar aunque sus mismas opiniones apesten estamos aquí con nuestro siempre confiable compañero que viene a lavar todo pues todo el hardware que tenemos aquí tan especializado lavar los micrófonos con desinfectantes este limpiar siempre de todo donde manchamos de todas estas estas fiestas que hacemos en el estudio estamos aquí con el intendente y trabajador juan pérez juan pérez cómo estás qué onda pinche raza saludos desde el reclusorio norte aquí juan pérez grabando para la banda este pues aquí estamos a toda madre igual en una semanita más bien chidirra este también me encargo de tirar un poco las cámaras a veces de repente se me caen ahí pero es parte de la chamba y tú qué onda carnal cómo estás el día de hoy cómo te encuentras todo sabroso como siempre carnal y pues estamos aquí empezando y dialogamos aquí con el otro zorrillo de que podríamos hablar en este en este en este podcast y dijimos sabes que carnal porque no tomamos algo que que empezó a ser un auge con méxico cuando se legalizó de manera general la marihuana cuando yo me enteré esta noticia que de qué 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 onda qué pedo qué pedo qué pasó no sabes hasta qué punto hemos llegado o sea yo vi tanto pros como como beneficio a dónde va la sociedad alguien quiere pensar en los niños eso mismo o sea eso mismo pensé dije o sea dije a ver económicamente va a ser un buen beneficio pero socialmente qué pedo no así que pues decidimos hablar al respecto a ver qué que sabemos a ver qué tanto saben estos jóvenes estos jóvenes de hoy en día acerca de la legalización de esta cannabis como se le dice un poco más formal y pues para eso decidimos traer un invitado un gran amigo de nuestros estudios de la universidad también es cantante es músico es es buena onda el carnal y pues que más que el gran jada jada cómo estás güey qué pido qué rollo qué onda güey muchas gracias güey pues ahí andamos un poco pues impactados no con la con la noticia de esto de la legalización el uso lúdico de de la marihuana y está cabrón güey o sea como que me tiene pensando y pues bueno agradecerle a ustedes que por esta invitación a este podcast de zorrillos opinantes en esta ocasión me toca ser uno de ustedes igual muchísimas gracias por haber aceptado así que por qué no como es una costumbre en la gran mayoría de los episodios juan pérez por favor empieza con las palabras de inicio del podcast tú habla no nosotros a ver qué que decimos cada uno tendrá sus diferentes puntos pero tú eres el rival más débil que va a empezar con esto así que adelante rival más débil mi verga güey híjole mano a ver es como una verdad media si lo vi en una historia de instagram fuentes historias de instagram este pues así es cierto que ya creo que se aprobó en el senado y ya sólo falta que pase a no sé dónde y pase directamente por el visto bueno del presidente que yo creo que sí lo va a decir ah pues sí güey este güey adora creo que se le cae el güey bien mojica y pues quiere seguir su ejemplo entonces yo creo que sí le dará el visto bueno no es tanto como que sea legal sino que ya no estará penado a qué voy con esto si por ejemplo tú vas caminando acá con tu motita en el bolsillo y de repente te paran los municipales no te van a poder verguiar y te van a poder meter a la cárcel porque pues ya va a ser legal todavía no es así que mucho ojo esténse pendientes a las noticias porque todavía no es y no es como que pueda salir y a huevo a huevo chingue su madre si voy a comprar güey no o sea lleva su proceso es un proceso un tantito largo un tanto este de esperar pero ya es casi más seguro que si se despenalice ahora esto tiene sus regulaciones sí claro que las tiene por ejemplo para poderla comprar legalmente tienen que existir este tiendas especializadas y reguladas también por el gobierno por algunas leyes este y tanto para el uso también hay ciertas reglas es decir tú no puedes ir al parque y poncharte uno güey porque pues te van a detener o sea tampoco hay que abusar de esa o sea tampoco hay que cagarla y güey tanto que ha costado que se visibilice esto como para cagarla así entonces hay ciertos ciertas reglas en el uso de la marihuana como lo había dicho el máster yadaf este el hadaf es para uso lúdico si tú estás en tu domicilio si la compras para uso personal pues no va a haber pedo brother pero si ya lo compras a grandes cantidades pues puede que si haya un pedo ahí este legal entonces mucho ojo mucho mucho ojo con este con con lo que hacen infórmense bien antes de y bueno no sé si alguien más quiere decir algo mira este así como lo mencionas carnal es ya sea pues sea legalizado en el aspecto general todavía hay factores que se deben de medir para que se pueda decir sabes que ya es totalmente legal el consumo de marihuana en el aspecto general que decimos que ya está un paso de ser legalizada ya está un paso en el que se pueda distribuir de manera pues recreativa y pues de un aspecto que igual ya le había dicho a jada antes de iniciar el el programa es hay algo que no se puede negar y eso creo que ustedes tres van a estar de acuerdo en que el uso medicinal de la marihuana si trae buenos beneficios a se lo preguntaba a jada y él está aquí presente de decirme si nunca se lo dije aunque yo estoy seguro que se lo dije es sabes que la marihuana ha traído beneficios por ejemplo para el uso medicinal de la gente con parkinson no yo creo que incluso se ha visto yo sería sería ilógico que yo te diga sabes que gran qué beneficio le trae no te sabría decir pero sí sé que médicamente es un es un uso medicinal es como la gran mayoría de las de las hierbas medicinales si traen un gran beneficio no son tan 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 certeras como algunos medicamentos pero si trae buenos beneficios en el aspecto general que estaba diciendo de la noticia que también pues me impactó de que güey ya está un gran paso a económicamente como igual lo han dicho en varios conocedores al respecto con conocedores me refiero a gente en youtube que dice que expertos en la materia si expertos en opinar no me mencionaron que económicamente va a ser un alce para el PIB nacional si legalizan la marihuana o sea es es un gran boom porque se hace que digamos un conteo para ver cuál es el gran aumento económico que ha tenido méxico o cuál ha tenido un declive económico pero en el aspecto del consumo de la marihuana no se ha tenido un número específico de cómo es el comercio de la marihuana no este pero ya cuando se legalice el gobierno ya va a empezar a manejar ese uso o sea ya lo va a empezar a manejar el consumo de la sociedad y se va a dar cuenta pues que hay un gran comercio o sea pueden pasar en lugares como en canadá o en países bajos específicamente en holanda de que ya es una distribución un poco más rápida un poco más certera ya lugares específicos en donde pueden en comprarlo en donde puedes consumirlo y todo tranquilo no pero hay aquí parte el otro el otro aspecto que es el aspecto social o sea en un país lleno de prejuicios que es méxico o sea no solamente es bonito por sus paisajes por su gente bonita sino también es rico en mitos peligrosos que hacen en la sociedad estamos en el mismo país o sea es la legalización de la marihuana se ha hecho en un país en el que siguen creyendo que el águila arpía es una bruja que roba niños y la siguen matando por cosas como es o sea es socialmente va a ser un pedo cabrón estoy seguro o sea siendo que los primeros días ya de legalización los primeros días incluso el primer año va a ser muy cabrón porque así como les había dicho ustedes que va a pensar tu familiar mayor que siempre te ha dicho consumir marihuana es malo para la salud te dice todo eso te dice incluso no sé que incluso la la prostitución es de de personas que no no sé no 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 buscan realmente el trabajar y le dice sabes que la legalización de la marihuana y está bien y si yo quiero me puedo echar un burrito aquí y nadie tiene el derecho de decirme que me va a llevar a la cárcel nadie y la relación de la prostitución pues en un futuro pues qué tal le pasa no y sabes que ya hay legalización de esas personas e incluso es probable que esa persona en algún momento gane más que un trabajador común ya tiene incluso no sé este servicios médicos como de algún trabajador del gobierno o sea es si se efectúan esas dos legalizaciones imagínate o sea qué shock social va a tener esa persona no o sea es es impactante no a nivel a nivel económico dicen bien todo bien con la marihuana con el con el cannabis más formalmente dicho pero a nivel social o sea que 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 efectos va a tener para la sociedad en general en un en un en un estado donde estamos nosotros en el que en muchos lugares todavía hay pueblos que les importa un carajo quién es el presidente quién es el nuevo senador de su lugar que les importa un carajo cuáles son las nuevas leyes que está implementando el gobierno cuando realmente la única ley importante en ese lugar es la ley social son las leyes que ellos mismos implementan para el cuidado de su de su ciudadanía no se está está cabrón no sé si jada jada por favor si jada por favor dinos ahora tu opinión hablabas de este rollo de del bueno aquí por donde estamos en chiapas que exactamente hay muchas muchas comunidades indígenas que se rigen como tú dices por por esta ley de usos y costumbres pues donde literal vaya o sea como diría el eslogan no el pueblo es el que manda y si está cabrón güey se te tiene cuando llegas allá te tienes que acatar este a sus pues a sus leyes tienes que estar pues a lo que dicen si haces una una pendejada güey valió valió madre valió grillo entonces ahora hablando en cuestión de marihuana tal vez si la gente es un poco más cerrada y y es una problemática tal tal vez que de que ellos digan este no bueno ya la marihuana es legal acá la vamos a aceptar no puede ser que también haya una fuerte retención en ellos en querer aceptar esto o al igual no porque lo digo güey porque pues esto va bajo mi experiencia tal vez en adultos mayores en comunidades indígenas no sea tan fácil meterles esta idea de que no mames la marihuana ya es legal no para ellos todavía viven bajo el prejuicio de que la hierba es mala te afecta como hablábamos de esa ratita que puede llegar hasta matar las neuronas pero hay un sector de la población de la población de las dentro de las comunidades indígenas que son jóvenes y de hecho ellos ya ven la marihuana y ya la consumen pero ojo güey ojo hay un como se dice pues vamos a decirlo como es pues mentalmente están cerrados este también al concepto del uso de la marihuana porque ellos creen que ya fumarte un gallo en una comunidad ya es de pues de chingones no como que pues a verga yo soy el patrón acá y se chingó yo siento que en esa parte pues como que hace ver mal a la marihuana dentro de sus comunidades y eso podría causar un conflicto muy grande entre esta población que son adultos mayores y jóvenes pero la gran mayoría que están a cargo que ejecutan las leyes de leyes de usos y costumbres son personas más grandes son las personas mayores entonces pues en esa cuestión yo creo que si habría un fuerte choque entre ellos y las la accesibilidad a que ellos también accedan a esto de la legalización de bueno el consumo de la marihuana porque no es legal al cielo pues va a ser un conflicto muy grande ahorita que no sé me puse a pensar en eso porque bueno eso es un factor güey que creo que es importante recalcar dentro de esto retomando un poco de eso en lo personal yo creo que no va a afectar así como las otras leyes que han pasado a lo largo de los años realmente no es como que vaya a afectar e incluso pueden aprovecharlas había visto un documental o un reportaje sobre unos sobre campesinos me parece que son de Michoacán donde ellos mismos cultivaban y este y cosechaban bueno la goma que se usa la goma de la amapola que se usa creo que para la cocaína no recuerdo este entonces ellos mismos aprovechaban estos campos que tenían o sea donde estaba todo oculto digamos que lo echaban tras una fachada de de maíz este y aprovechaban y ahí es donde sacaban el dinero entonces yo creo que si la gente se lo propone digo está muy muy pelado este sueño mío está muy muy fantasioso pues también lo podrían usar digo no no es por ejemplo una ley o algo un tratado como lo que sucedió en el 94 que si se levantaron es decir no creo que directamente afecte a los campesinos como si lo pudo haber hecho el tratado de libre comercio en el 94 porque pues un campesino no podía competir con las potencias que eran canada y eeuu y que hoy en día siguen siendo entonces este yo en lo personal no creo que vaya a haber un shock o una oposición por parte de estas comunidades hacia estas nuevas leyes que están surgiendo sobre el uso de la marihuana si o sea yo yo creo que lo que igual un punto que ustedes están diciendo es o sea cuando se empiece ya a legalizar en un punto ya cuando se ya se empiezan los factores de a nivel particular y llega un punto que digan el gobierno sabe que ya 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 está legal totalmente y es algo creo que se veía viniendo desde hace 10 años incluso 20 no cuando se empezó a distribuir incluso los propios pues comerciantes se daban cuenta que era un buen negocio o sea era un buen negocio distribuir la la marihuana o digamos que también habían mitos relacionados de que si ibas a la marihuana inmediatamente ya estabas a un paso de llegar a drogas más fuertes ahí ya es un poco más más discutible pues porque si te pones a pensar sabes que a ver tienes marihuana no directamente significa que vas a ir este a pues a drogas un poco más fuertes como sería no sé la heroína que siempre ha sido como clasificada de que no mames si vas a ser con heroínas que eres estás cabrón sabes o sea la heroína si llega un punto que es muy peligroso para la salud no este con y siempre se tiene ese prejuicio no sabes que qué más vas a hacer vas a inyectarte cocaína no o mamadas así no o sea son mitos o sea si nos podríamos hablar en un episodio completo sobre los mitos de las de las drogas pero siento que ahorita que nos estamos especificando en esto porque es algo ya más particular de la sociedad mexicana de que sabes que ya está legalizando es bueno es malo que trae que trae bueno que trae no este y lo sigo diciendo económicamente va a ser un gran apoyo para la economía mexicana y que que no esté escuchando y ya sabes que no creo carnal lista en los comentarios puedes comentar tú como como tú gustes no yo no personal no voy a hablar por mis por mis compañeros tanto jada como como el juan pérez sobre si ellos piensan lo mismo yo siento que va a ser un apoyo económico socialmente así como lo han dicho va a ser muy cabrón o sea a nivel económico incluso puede ayudar a las comunidades indígenas de por ejemplo cuando quieran empezar a distribuir ellos la marihuana si obviamente como en todo van a haber personas que van a decir sabes que yo no quiero hacer toda esta burocracia estar firmando todos los papeles estar de que me estén diciendo dónde debo de plantar o no y lo hagan ilegalmente porque incluso hay cosas que son legales que siguen haciendo ilegalmente porque es más rápido y más fácil como tomar en el parque como tomar en el parque o por ejemplo te dicen sabes que no 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 tomes afuera de los otros y ahí va la piche gente dejando sus piches que guamas fuera de los otros cuando pues tengo entendido que no es así que es ilegal güey pero ya sabes que le vale verga o sea inmediatamente como es algo normal en la sociedad mexicana no porque sea esté en la ley diciendo no porque sea una ley significa que se va a respetar o sea es algo como tipo muy de mexicanos no triste pero pues cierto no este así como lo pues a lo que iba es que pues muchas comunidades indígenas si se toman ya el respiro sabes que tengo los papeles tengo aquí lugar donde me indique dónde tengo que plantar y pueden empezar a plantar lo que es el cannabis no llega un punto en el que ellos incluso pueden hacerse un apoyo porque créanlo y eso es un es real hay un hay un yo estoy seguro que es un gran mercado el de la marihuana y se ve o sea así si ilegalmente qué cantidad de marihuana se distribuía incluso cuántas figuras públicas admiten que han fumado que fuman marihuana y que siguen haciéndolo el pinche vicente fox bien basado el brother sí o sea incluso la figura más representativa de este pedo que es snoop dog o sea ese huele vale ver que está diciendo está fumando marihuana en pleno concierto obviamente es otro aspecto porque es eeuu incluso en canadá pues es una forma ya más abierta creo que incluso en canadá hay lugares específicos como parques en donde se puede fumar marihuana con toda seguridad y nadie te va a hacer nada aunque también hay camisa no te si hay un way que te viene diciendo sabes que way es que en canadá así es y puede pasar aquí aquí en méxico va a pasar de todo a que eso sea a que sea muy fácil fumar marihuana sin caliente diga algo de aquí a unos 10 años tal vez porque no puedes comparar la sociedad canadiense la sociedad holandesa con la sociedad mexicana sí eso es un error en el que muchos caen güey así de que no güey es que como no somos finlandia es que güey mira allá desde estudian nueve horas y nada más cansan 12 más güey pendejo es que es otra sociedad el imbécil no quieras venir a implantar un sistema educativo un sistema de leyes este reformas de otro país a este güey porque sencillamente no va a funcionar güey o sea va a estar bien pelado sí o sea es que son son mundos diferentes o sea estamos aunque suela paradójico pero si así lo es no es la misma vean libertades que tiene la sociedad canadiense si obviamente comentó como todos los países también tienen sus cosas malas aunque no lo crean aquel persona que le encanta el país canadá canadá también tiene sus pedos como en todos los países si se ve muy muy con mucho mucha libertad de expresión libertad de género etcétera pero también canadá tiene muchos pedos al igual que los países bajos en holanda con esta este este barrio específico donde puedes no me acuerdo cómo se llama no sé si barrio rojo una madre así donde puedes este pues es libre y el cafés específicamente para fumar marihuana o incluso barrios en los que está pues el sector de la prostitución o incluso de los cines creo que sí creo que también hay cines así como para adultos de que puedes ver no son teatros me parecen lo que puedes ver a gente teniendo relaciones sexuales ahí en pleno teatro o sea tú lo ves físicamente es este o sea incluso estos países que dicen no mames o sea te imaginas el hedonismo toda la chingadera está chido no vamos incluso en ese en ese país que se ve digamos que es como el atractivo que para muchas personas tiene también tiene sus pedos no este y aquí en méxico es va a ser así como yo lo había mencionado un gran shock o sea no siento que aunque se legalice van a haber lugares en donde se y estoy seguro que a lo mejor van a empezar a dar marchas ahorita que se empieza a legalizar van a ver personas no mames y la chingada pero hey carnal espérate en esta noticia también salió del senado cuántos senadores votaron por la legalización en general de la marihuana y yo 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 cuando pensé se iba a ser un pedo así como de de no sé este 52 votaron que a favor y los demás no o sea es muy 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 cerrado no este pero no o sea fue fue una victoria aplastantes fueron fue creo que 82 a favor 82 senadores a favor treinta y tantos este en contra y siete se abstuvieron de votar una 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 morra que decía ay chicos les juro que hice todo para impedir que esto sucediera yo voté que no que no sé qué tu madre güey no es cierto pero era así de no güey ya no será del pan güey que te esperas del pan yo creo que no hay ahí si no investigué bien como de qué grupo pertenecían porque incluso empecé a ver vídeos de que hablaban de cómo si había una división bastante cabrona entre el pan ya estoy seguro que el pan habrá votado a que no yo tengo a los de morena güey o sea que pues votaron que sí pero yo creo que sí hubo incluso de partidos o sea de incluso el mismo pan güey que sí votaron a favor o sea no es como que hay no es que todo no yo creo que sí este incluso güey no mames pichos vatos ya que la legalicen a la verga es que mira o sea si pones en perspectiva también muchos del pan son este pues son también comerciantes a buscan el dinero y pues en el sentido no tanto humano y de legalización sino en el sentido comercial desde la marihuana pues ellos les conviene güey totalmente les conviene si alguien quiere invertir en ese pedo va va le va a interesar si se legaliza le va a interesar a porque estoy seguro que muchos senadores muchos políticos ya están metido en el en el pedo de la de la marihuana y ahorita que se va a legalizar a ellos les conviene porque así ya se quitan esos trapos sucios de que estuvieron trabajando en esto y ahora si es oye güey estoy soy legal no o sea estáis está cagado no así que no sé no sé jala que te que a ver qué más te gustaría aportar al respecto si me agarraron en curva con esto lo de los senadores güey este y ahí si no no me me pasen el pedo al chile güey para qué para que andar diciendo que sí y si no güey pero como tú dices creo que muchos tienen bien este esta esta visión de empresarios emprendedores no entonces le van a ver le van a ver el ojo se van por el pez gordo o sea económicamente nos para ellos a toda madre pues les va a convenir y aparte como tú dices si ya tenían tal vez algún convenio ilícito pues van a sacar provecho de esto y se van a lavar las manos como no te imaginas muy muy cabrón y muy muy acertado lo que tú estás diciendo con respecto a eso y tú este mi querido estimado positivo o negativo el el hecho de este la despenalización de la marihuana si estoy a favor o en contra no o sea si digamos que yo puedo estar bueno es contradictorio no si tienes razón es un poco contradictorio decir no pues es que estoy a favor pero tienes ciertos puntos malos que tenemos que considerar o sea por ejemplo algo así no entonces tú desde tu punto de vista qué onda pues yo digo que sí güey o sea pero es que conviene conviene va digo va mucho mucho a la al pensar de cada persona no como es que lo vea yo lo veo desde ese punto si tú eres un consumidor de marihuana y fumas la marihuana y la quieres y todo chido por mí no no hay un no hay ningún problema o sea eres completamente libre ahora si tú empiezas a es diferente empezar a atentar a la libertad de otra persona pero obligarla creo que no no es necesario ahora sí que esto es depende mucho mucho de la perspectiva de cada persona yo lo considero así güey o sea hay personas que que te digo consumen yo he conocido gente que consumen marihuana y verla es la persona más amable del mundo güey te llevas a toda madre puedes convivir con él y he conocido personas que también fuman pero de cierta manera como que ya traen ese carácter tal vez medio gacho ¿no? y al estar pues bajo los efectos pues puede ser andar medio grifón ajá no no exactamente grifo o sea si te estoy diciendo que la persona es como ejemplo si te digo tiene que ver mucho güey si tú le das de fumar la marihuana a una persona tranquila que sabes que es buena onda buen pedo muteado va a ser buen pedo güey te vas a llevar a toda madre con él te digo yo he conocido banda que es así güey afortunadamente la mayoría y he conocido banda que son completamente todo lo contrario güey se echan un gallo güey y ya te están tirando de que se quieren agarrar a madrazos ¿no? entonces yo creo que depende mucho de la persona quien lo consuma güey o sea yo no yo no culpo a la hierba yo no la culpo güey o sea la hierba la hierba está ahí ¿no? como diría como es que diría me encontré un un a un señor güey que muy religiosamente me dijo pues la moto no es mala güey pues ahí está Diosito la puso y pues no creo que sea mala por algo la puso ¿no? ahora que cada persona depende mucho de la persona que lo consuma si es buena pues obviamente si la persona se interesa la consume y empieza a investigar empieza a ver cuáles son sus beneficios bueno cuáles son sus pros y su contra pues bueno al momento de consumir va a tener cierto entendimiento ¿no? y ya a la diferencia a la persona que le vale a madres ¿no? como te decía hace ratito si ya no la verdad yo yo fumo yo soy chingón chingón es madre ¿no? que eso este repercute mucho también a la imagen de de esto de la marihuana ¿no? o sea yo no le echo la culpa a la hierbita güey sinceramente yo no sino a la persona por eso es que como ustedes decían en un país que es México va a repercutir bastante güey porque en México hay una una fuerte fuerte división entre personas que sí entre personas que no entre personas que sí investigan y entre personas que sí investigan o sea eso llega a ser un punto de choque muy 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 cabrón exactamente eso es lo que te decía entonces estando en un país que es México güey que es muy 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 fuerte solo así como digamos la falta de querer informarse este lleva a un problema muy muy fuerte ¿no? o sea te digo hay una división entre personas que sí entre personas que no entre personas que sí pero investigan entre personas que sí y no investigan y o sea y eso se vuelve te digo eso vuelve un choque muy muy grande ¿no? con respecto a lo que estábamos hablando y es que eso que tocas es un punto importantísimo que también lo había tocado a Naya en su vida del debate sobre la legalización o despenalización Anaya no me pagó güey Anaya chinga tu madre amanezco suicidado pues güey este no no este no pero sí es un punto muy importante lo que tocas de la educación güey y es que no solamente en la marihuana a ver si lo ponemos en contexto eh informarse sobre cualquier cosa es importante güey tanto si vas a coger güey como si vas a tomar alcohol como si vas a fumar es es importantísimo güey que te informes es decir a ver quiero coger güey bueno pero infórmate primero tal vez no te no te digo que te eches una enciclopedia del camasotra o que eh cuáles son las mejores posiciones o que no sino estar consciente de lo que vas a hacer güey que es un problema muy grande y lo habías dicho que en México nos informamos güey y nos sucede a todo güey nos sucede este no nos informamos pero estar consciente de tanto los peligros como los beneficios como lo bueno y lo malo que te puede hacer pasar eh tanto la marihuana como el alcohol y muchas otras cosas en esta vida pues es importante para que no te vayas de frente te tropieces y te des con toda la madre en la cara este con la realidad güey es decir por ejemplo si yo quiero consumir güey pues me voy a informar primero o sea ya me informé bueno a ver la voy a consumir y lo habíamos platicado en otros episodios con el Benny pues la voy a consumir en mi casita tranquilo para que no me mal viaje o en caso de que si me mal viajo por lo menos esté seguro en mi propio lugar güey o sea no me voy a fumar al parque porque si me agarro un mal viaje o este o alguna otra cosa güey pues puedo puede pasar un accidente y luego voy a aparecer las noticias de que no sé de que este güey se murió por fumar güey que es por ejemplo lo que pasa muchas veces con el alcohol ¿no? o sea cuando vemos casos de situación de violencia familiar ¿cuál es el factor detonante? el alcohol güey un esposo llega borracho y dice ah no pinche jefe te voy a este esposo te voy a pegar güey o sea no es tanto culpa del alcohol o sea si es un factor pero también hay mucho detrás de la persona ¿no? o sea la persona ya es violenta desde mucho antes de tomar alcohol y eso solo lo potenció no se informó bien de los efectos que pudiera tener si en consecuencia pasa esto o sea no es culpar a las sustancias como lo habías dicho sino a la responsabilidad de cada persona en consumirla de manera adecuada o no totalmente o sea es sí exacto o sea o sea es este de no bueno lo que digo es que o sea si lo legalizan o sea parece algo cliché pero es que si lo legalizan ya está a tu merced si lo quieres o sea si lo legalizan ok para aquellos consumidores les beneficia para aquellos que no pues bien o no o sea vas a tener más oportunidades de obtener un poco de de cannabis pero pues si tú no quieres pues ahí está güey o sea nadie nadie te está obligando o sea no porque ay güey es que ya lo legalizaron me están diciendo que puedo consumirlo no güey o sea lo legalizaron para que se pueda utilizar ya económicamente es legal que también en el factor de sí güey o sea todo o sea güey o sea el consumo de dulces es legal pero no por eso te está diciendo sabes que consúmelo güey o sea incluso estas etiquetas que se le han hecho de la Secretaría de Salud o sea te dicen eso o sea te das cuenta así que de alguna manera te han estado diciendo que es un chingo de mentiras porque vas a un chingo de productos que tienen los tres sellos hay unos que tienen dos y tú dices güey no mames esto se supone que es light porque ver que tienes estos pinches sellos de la Secretaría de Salud pero o sea ahí ya te están diciendo mira güey puedes consumirlo con toda calma güey pero ya te dije güey esta madre pues tiene exceso de tal cosa ¿no? o sea yo creo que como todo si lo consumes de vez en cuando está bien güey o sea yo desde mi perspectiva o sea desde la ideología que tengo yo a esta edad te puedo decir que yo estoy de acuerdo en el que se consuma la marihuana yo estoy de acuerdo en que se consuma el alcohol el consumo el tabaco tengo mis conflictos con otras drogas tal vez como ya lo he mencionado con la heroína pero con estas tres que estamos hablando que son digamos las más los más normales al consumir de alguna manera o sea dos de ellas son legales pero o sea lo puedes consumir en algún aspecto o sea yo no tengo pedo en que lo consuman incluso yo puedo perspectivar así como yo lo mencioné desde esta ideología que tengo desde esta edad quién sabe si voy a pensar diferente en un futuro o sea creo que es normal debe ser diferente o sea desde aquí a cinco años pues vas a pensar diferente ¿no? pero desde ahorita puedo decir si yo en algún momento tuviera hijos yo sería muy raro decir ¿sabes qué güey? no consumas esto ¿por qué? o sea es como ese costumbre de que de repente le dices a un adulto te dices ¿sabes qué güey? no consumas esto y tú le dices ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué es malo? ¿pero por qué es malo? no sé por qué porque no sé por qué así me dijeron pero lo has consumido o sea es 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 algo que igual estaba platicando con un con un un compañero que es mayor que yo y pues ese carnal ya tiene hijos o sea ya ya sabrá a lo mejor si me escuchó ¿no? pero la cuestión es que eh él me dijo ¿sabes qué? mira es que siento yo que para decirte ¿sabes qué es malo? debo de tener un poco más de conocimiento no simplemente te voy a decir es malo y ya obedéceme no es así de fácil porque si alguien respete mi autoridad chamaquito pendejo sí o sea yo soy tu mayor o sea así es como comienzan esas ganas de los jóvenes de decir ¿sabes qué? mi papá me está diciendo que está mal pero él no me da razones para decir para que yo diga ah tiene razón está mal simplemente me está dando una orden o sea a mí me da interés o sea dile a un joven de 15 años no y ese güey va a querer decir que sí sí güey exacto y ahí es ahorita que vas a de tocar ese punto es muy importante güey la información entonces como tú dices si aún si alguien imagínate llega a tu chamaco ¿no? y te empieza a decir papi quiere ¿por qué no puedo beber alcohol? y tú le empiezas a decir no, 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 no y no le das una explicación certera o sea hay esa duda muy cabrona y esa duda es como que se inserta muy, muy, muy adentro de la cabeza y al no tener como que esa información bueno pues empiezas a decir y si lo empiezas a descubrir por mi parte si lo empiezas a ver por mi parte y ahí es donde llegamos a un punto en el cual eso se descarrila ¿no? llegamos a un punto en el que ya ya al momento de que empieza a probar ya no se da cuenta que de repente ya está tocando fondo ¿no? ¿por qué? porque en un principio no se le explicó cuál era el motivo de ese no o sea y yo creo que eso es muy, muy importante la educación también desde casa si es decir si tu hijo te pregunta papi ¿para qué sirve la marihuana? ¿por qué no lo puedo fumar a tal edad? pues vamos venga me siento te platico ¿por qué no? o sea aclarando las cosas ¿no? porque no es solo decir no porque no perfecto sí totalmente de acuerdo llega un momento donde ya tocas fondo ya te estás robando el tanque de gas de tu jefa sí güey sí es lo que te decía o sea si no te informas bien si no hay o no te dan una explicación adecuada pues te vas de lleno y te estampas y te chocas y te caes güey porque pues no sabes qué onda no sabes cómo pisar no sabes vas a ciegas prácticamente sí güey exactamente sí o sea y siento que de alguna manera o sea en este paso de la legalización debe de ya de llevarse más concreto o sea siento yo que en México aún lo sigue lo sigue parando el esa ancla que todos conocemos como los mitos o sea yo no estoy hablando de esos mitos como de las grandes leyendas no sé como mitos de de este de la Llorona o X o sea no hablo de los mitos literarios que muchos conocemos no hablo de estos mitos de diferentes circunstancias igual como les había dicho o sea gente que sigue creyendo que el águila arpía son unas brujas que se roban niños y las siguen matando ¿por qué güey? o sea son 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 mitos totalmente peligrosos a nivel social güey incluso estos mitos inmediatamente sabes que güey hay no no consumas o sea estos tipos de prejuicios también como los no vacunas güey de que sabes que no voy a vacunar porque es malo no sé o sea mamá de inmediato güey X o sea tienen sus propios argumentos pero no porque tengas buenos argumentos significa que esto está correcto güey o sea digamos que hay más conflictos en el transcurso pero a lo que voy es que si ya se legaliza totalmente lo cual estoy seguro que ya pronto se va a legalizar completamente ya se va a especializar se va a especificar los trámites y boom ya marihuana legalizada económicamente ya les había dicho y creo que ya no lo voy a repetir está chido económicamente pero socialmente igual va a quedar un gran conflicto lo que voy también yo es como en todo y creo que eso ya uno ya se cansa de estarlo diciendo todo parte de la educación güey si tú no educas correctamente a una persona a un joven de sabes que güey está mal está mal eso pero por qué y no me le dices no está mal pero güey neta necesito argumentos para que yo me crea convenceme que está mal esa madre cuando todo depende de la educación güey todo quieres que ese güey no se no se encierre no se no se siente a estar fumando marihuanas todos los días fumar tabaco todos los días alcoholizar todos los días para tratar de alguna manera esconder algún problema que tiene porque eso ha pasado infinidad de veces de que encuentran en las drogas un tipo de de descanso un tipo de 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 lugar seguro no solamente eso porque en eso hay pues de alguna manera hay que ya o sea es que no mames güey ahorita me acabo de dar cuenta de que también en México es de esas personas de que si vas al psicólogo hay gente que te sigue sigue tachando que estás loco güey o sea ya no mames güey es que también eso también te da ganas de decir ya México qué pedo güey qué vende bonito en ti neta ya cálmate no pero este o sea Oaxaca primer mundo sí te causa conflicto güey te causa conflicto porque mucha gente así como tú lo dices como ustedes lo han dicho tratan de compararse diciendo ah güey te imaginas en un momento podemos si tomamos la forma en como está trabajando en los estudios de Japón si sacamos el nivel económico de Corea si sacamos el nivel social de Islandia dices güey ya güey ta madre no estás en esos países estás en México no vas a comparar la sociedad el sistema político económico social de aquí con los de allá no mames güey a pesar la cultura no es la misma o sea en Japón eso le decía un chingo a un profesor no es que puedes dejar una sombrilla en el metro y nadie te la agarra y pues o sea en parte tienen razón o sea nadie debería hacerlo nadie debería hacerlo pero en México güey si dejas no sé incluso unos audífonos así baratones güey te lo van a chingar puto peso güey te lo van a chingar no mames güey o sea también no es necesario simplemente exacto no es necesario que lo de tristemente así es güey así es como güey cállate un piche rato así de no mames güey no nos quieres comparar güey porque ni la cultura ni ni este ni cómo pensamos es igual que allá güey sí o sea totalmente o sea yo siento que en este en este aspecto sí se la legaliza totalmente un aspecto muy necesario y eso es necesario que lo practiquen también los docentes tal vez no esté en su propio fórmula en su propio esquema de trabajo que vayan a hacer pero creo que es bueno güey en lugares donde se especializa de la sociología de la psicología del incluso de la comunicación de humanidades pues es necesario arriba o sea en nosotros en nuestro en nuestro aspecto pues de la universidad yo puedo decir sí güey hay maestros que no nos han especificado pero dicen güey ya o sea incluso para ellos es decir güey ya en la universidad no se consume tas pendejo güey la que se hace en la universidad se consume pues los baños huelen a pasto quemado güey o sea ya es natural incluso para ellos o sea ellos ya lo saben y creo que incluso nosotros aunque no se legalicen muchas personas que lo consumen tranquilamente pero cuando se empiece a legalizar hay que darle ya también un gran estudio o sea yo creo que incluso los jóvenes ya están aburridos de que les empiecen a dar las mismas pinches pláticas sexuales pero es que también no mames les siguen dando las mismas pláticas en todos los grados desde primaria secundaria y bachillerato porque siguen habiendo pendejos que siguen enfermándose con enfermedades de transmisión sexual o especialmente empiezan a tener este embarazos no deseados aún cuando cada pinche rato le empiezan a decir estas pláticas y esos vergas siguen nada güey no va a pasar nada cojamos un condón ya no mames güey o sea es te lo están hinchando en cara todo y aún así el mexicano le caga entenderlo es como el verbo tubigo o sea desde la primaria desde la primaria güey o sea está medio cabrón como para que desde la primaria no pero es que tenemos que también entender que que o sea porque los los chavos no le prestan atención yo te soy sincero güey al chile no le prestaba atención sino hasta por ahí el último año de secundaria o la prepa güey entonces creo que hay que cambiar la manera en cómo se dan estas pláticas güey porque ajá porque por ejemplo yo de las pláticas que más recuerdo así pues eran de profesores güey y hasta eso no era como una clase especial para eso sino que salía como un tema de conversación o sea a veces que el profe no llevaba tema y pues se pone a explicar cualquier otra mamada pues yo recuerdo eso güey yo creo que hay que empezar a implementar esto no sólo con la educación sexual sino con el alcohol y otras cosas que no sea como algo muy obvio sino que vaya inmiscuido en una plática porque siento que de esa manera hay una mejor recepción por parte de los alumnos porque los alumnos se sienten en confianza y no dicen ah pues este güey sólo cumple su trabajo sino que dicen ah a ver este profesor es un chavo es un señor que alguna vez fue chavo piensa como yo se siente como yo ah pues chingón güey o sea te sientes identificado y lo que recibes o ajá lo que recibes es este lo recibes de una mejor manera que no sé de una enfermera que vaya a tu escuela no con su cartulina y bueno chicos así ponemos un condón este barran en la punta no güey sí o sea está cabrón o sea entonces nosotros no queremos entender dinámicas tan simples como cómo poner un condón gente no sabe o le dices güey el condón no lo abras con la boca y van los pendejos queriendo ser bien sexys quitándole las manos con los dientes güey no solo no solo ponerlo o sea quitarlo también tiene su chiste güey o sea no es nada más así de ah pues lo quito con la mano y así como sea no güey tiene su chiste la neta que yo no sabía pero pues sí sí este hay una manera correcta que yo realmente no recuerdo que eso me hayan enseñado ni que lo haya visto por ejemplo habían videos que a veces subían de cómo poner un condón por ejemplo de Alex Estrechi este pero el güey no explicaba cómo quitarlo o sea no sé si planeaba que te ibas a quedar con esa madre toda la vida ahí o qué verlo creo que uno entiende solo es que ya te lo quitas y ahí nada más lo amarras y te encargas de tirarlo en un lugar donde nadie se dé cuenta que estuviste cogiendo ajá güey pero nuevamente o sea no es nada más quitarlo por quitar o sea tiene su su rollo güey o sea ¿por qué? porque los fluidos vaginales están en el condón entonces si tú te agarras la mano para quitarte el condón y luego te tocas el pene pues ahí ya valió verga el pinche condón porque si la morra tenía una infección o tenía una enfermedad pues ya te la pasó porque no sabías cómo quitártelo ta madre güey un buen punto güey tienes un buen punto güey sí güey o sea ese es el pedo güey o sea te digo ahorita vengo güey me voy a checar sí güey vamos a hacer un examen de un perro ese es el pedo güey te digo hace falta mucha educación más chingüey sí güey bueno creo que a ver cómo ir concluyendo a ver ir concluyendo quién le gustaría a ver yo creo que ya para ir concluyendo a ver tus conclusiones Jada qué llegaste o sea qué puedes concluir con esto a qué puedo concluir con esto o sea ya el proceso ya está hecho ya lo tenemos puesto en la mesa ya está güey ya es cuestión de que pues tal vez en un futuro esto se le tal vez se legalice en su totalidad güey y lo primordial güey yo creo que lo que podría decir es informémonos güey lo más que podamos güey lo que pueda para estar preparados porque te digo no es sólo consumir por consumir güey no toquemos nada más la superficialidad del asunto güey hay que ir más allá güey y yo creo que si tenemos esa pequeña pizca de racionalidad y me pongo a pensar chinga su madre güey no digamos que te agarras como decía Gabriel una enciclopedia güey investiga güey tienes el pucha internet cerca hazlo cabrón busca güey no te quedes nada más con lo que la gente cuenta ahí es el pedo güey donde entran los mitos y te quedas con eso güey y ahí chingó su madre güey no güey así no tiene que ser mínimo si tienes un gramo de conciencia y digo no pues bueno busco y investigo es es un pedo va a ser un pedo muy 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 grande güey y que va a la verdad sí siento que va a tomar mucho 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 tiempo poder concretarlo poder poder digerirlo ¿no? dentro de nuestra sociedad mexicana en su totalidad va a ser un proceso muy largo y tenemos que estar atentos güey eso sí muy muy atentos a este pedo totalmente carnal y este Juan Pérez tú tú ¿cómo concluyes? que chingue su madre el pan este no pinches conservadores putos no o sea sí o sea sí está chido que lo legalicen todo la verdad yo no tengo problemas yo incluso me animaré a probarla ya que sea realmente legal y si no pues igual me alegra y si no pues igual chingue su madre la pruebo jefa saque este no pero o sea sí creo que se debería pegar un punto fuerte ahí a la educación y a la información o sea difundir o sea no nada más legalizarlo sino difundir o sea para que los chamacos informen neta y que no se vayan a a ir de lleno en el camino de la vida ¿no? para no fallar queridos amigos pues esa sería mi parte pero difundirlo bien güey ajá sí difundirlo bien o sea no mamás así de ay por tu salud porque sabes que no todo no 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 todos los que crecimos con esa pinche con esa pinche canción güey son bien bueno son son bien drogas o sea pura son bien son bien pues sí güey no güey o sea la neta a mí me daba miedo la pinche florecita y el pinche morro ese güey la neta o sea yo por eso no lo veía yo creo que por eso no me funcionó güey no me daba miedo mensajes subliminales güey se lo ponías al revés decía matar a tu familia matar a tu familia hola demonio hola demonio sí güey no yo creo que igual totalmente así como ustedes ¿sabes qué? la la el chiste es la educación el chiste es de si se va a legalizar pues ya o sea aunque hayan muchas personas no güey que no la legalicen güey ya lo hicieron general ya están a nada de hacerlo particular ahora ¿qué te basta? ¿sabes qué? entender entender sus beneficios entender sus pros sus contras y también un factor porque es digamos lo que muchos hacen que es pensar en los jóvenes y ya de por sí muchos en el aspecto ilegal ya consumían esto por millones y ahora que está legal es mucho más fácil yo creo que el factor aquí es aprender a educar aprender a saber cuándo es es factible yo creo que desde la primaria se debe de hacer así como la educación sexual desde la primaria porque desde la primaria inicia desde o sea tienes unos 10 años o incluso menos y ya está ya hay muchas personas que ya están en ese círculo de gente que consume y por no conocer pues terminan cayendo en eso y no saben cuando ya es ya es algo peligroso porque si a un niño le empieza a tener días de la marihuana él toda la vida si lo vivió así él va a pensar que es algo normal y no se va a dar cuenta de lo malo que le puede traer todo en el sexo es malo eso es de ley tomar mucho es malo este fumar mucho es malo la marihuana en el sexo también es malo o sea todo en el sexo incluso comer güey incluso coger o sea todo 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 güey todo y es debes de entender o sea debe haber una educación tal vez ya a muchos les aburren las pláticas sexuales pero de alguna manera siento que también o sea es como de güey no mames tu pinche vida has tenido pláticas de la marihuana y del sexo y ahí vas cayendo otra vez ahí si estás pendejo de que debe haber tal vez un cambio sí no un cambio de dinámica para que sea un poco más entrenido pero creo que también es un porro de muestra o sea no o sea también es de pues también aburre o sea yo digo ok hay muchas pláticas ya eres pendejo si desde la primaria has tenido plática y no no entiendes pero también es aburrido que sea la misma pinche plática todos los años o sea debe haber un cambio de dinámica incluso para esto y te dicen sabes que ya está legal infórmate güey no vas a ir nada más a lo pendejo ya güey es legal hay que fumarles un chingero de porros no güey debes de informarte más porque de esa misma mentalidad por eso terminan el bote todos creo que debe haber un factor de alocación y eso es igual lo que venimos a discutir y venimos a hablar al respecto ya no tuvimos digamos un poco de tiempo para hablar de otra cosilla pero yo creo que con esto de la marihuana pues esto de la legalización porque es latente pues quedó bien el episodio no sé qué más quisiera decir alguno de ustedes si no tiene nada más que decir creo que sería bueno proceder a despedirse ajá este ya por último que si son papás son tíos igual infórmenle a sus criaturas no mamen o sea si no le prestan atención en la escuela si le van a prestar atención a ustedes neta totalmente bien de todo yo creo que sería y que no sea un pinche sermón o sea háblale bien si un sermón si o sea en confianza dijo quieres una cerveza quieres un vamos a platicar a la verga o la verga de cuál quieres jefe de la purple haze o de la caca de mono de la blueberry de la cheeseburger pongo la manzana pon las gotas tú pues si banda pues bueno voy a agregar algo para concluir este ya saben banda infórmense si no saben el pedo infórmense para que pues no los agarren como su pendejo y para las personas que ya saben y ya lo consumen pues porque no vas sacando vas prendiendo y me vas sorprendiendo a su verga a la verga me vas con todo está bien yo lo pruebo bueno si no tienen nada más que decir chavales por favor váyanse despidiendo este juan pérez despidete por favor este ay verga qué pedo qué pasó a ver despidete lo tenía lo tenía este no güey es que lo tenía pagado vale verga ya despidete pues gracias queridos este zorros nos vemos en la próxima ya se la saben sábados los podcast este los los miércoles el en vivo los esperamos este jada por favor hazme los honores de despedir este gran invitado este jada no yo no jada despidete ah bueno ok pues bueno yo fui jada jada del yada hub este pues nada un placer estar con ustedes o río muchas gracias por la invitación estuvo ca madre este tocar este temita pues bueno ahí si pueden pasar por por el youtube a a wachar también estaría genial bueno cuídense banda nos vemos salen chavos así que ustedes también cuídense nosotros somos sonríos opinantes opiniones que apestan igual que nosotros pasan chavos sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.